LinkedIn para mí cobró mucha importancia cuando decidí emprender y tuve que expandir mi red a los contactos que había tenido en la multinacional en la que trabajaba y veía que iba creciendo muy orgánicamente, muy lentamente y no sabía bien qué herramientas utilizar para llegar a desarrollar contactos nuevos. Yo usaba LinkedIn prácticamente como una agenda, tenía aquí mis contactos, veía lo que hacía cada persona y sí que lo usaba para publicar cosas pero no conseguía nada con mis publicaciones. Probaba varios tipos de acercamiento que no tenían ningún efecto, no me parecía tampoco tan misterioso poder desarrollar la red pero no tenía efectividad lo que yo estaba haciendo. Ahora he ganado sobre todo un ritmo y una disciplina para poder crecer mi red de una manera dinámica y organizada pero sobre todo con la metodología y el acercamiento efectivo para poder ampliar mi red de contactos. Y una cosa que me ha ayudado mucho es a poder interactuar con esta red de contactos no solo la que tenía antes sino personas que no tenía en la red, puedo interactuar de una manera mucho más eficiente. Ahora al menos lo que publico, pues publico con más sentido y sé cómo recibir el feedback de lo que publico y cómo interactuar con esta audiencia. Lo que he encontrado del método influencer es que no es nada complejo pero al saber exactamente los puntos que hay que tocar se puede tener un resultado mucho más rápido que si tratamos de explorar LinkedIn por nuestra cuenta. Yo me apunto a muchos cursos pero me pasa que a veces no encuentro el tiempo para seguirlos y este método he encontrado que está muy bien fraccionado todo el contenido de lo que tienes que aprender para que tu LinkedIn sea útil está muy bien fraccionado en 15 minutos que lo encuentras, 15 minutos lo sacas cada día de donde sea y que lo tengas en el móvil porque esto hace que lo puedas hacer en cualquier sitio.